¡Suscríbete al canal! En este caso serían 5 cadáveres totalmente distintos a nuestro caballo, ejemplo pueden ser 5 conejos pero no pueden ser el mismo conejo, así que bueno, luego dice bajas con explosivo en eventos de modo libre, en este caso les recuerdo que los eventos de modo libre se ordenan cada 30 minutos y estos son de color morado, no todos los eventos nos van a servir ya que tienen que ser eventos de modo libre que sean de pvp, ejemplo el varón de las vías, el rey castillo, el oro del necio, manos frías y el rey de la arquilla, dentro de estos 5 eventos nos podemos matar de jugador en jugador. Otra cosa muy importante, tendríamos que llevar nuestros explosivos a esta clase de eventos, ¿qué clase de explosivos? cualquier variante de munición, la dinamita y arco explosivo funciona bastante bien para esta clase de desafío. Bebidas pedidas al tabernero, ok, otro desafío que también está totalmente regalado ya que bueno, en este caso simplemente tendríamos que pedirlas, no es necesario beberlas en cualquier cantina de su preferencia. Eventos de modo libre jugados, nos está pidiendo participar en dos eventos de modo libre y básicamente es lo mismo, los eventos se reúnen cada 30 minutos y son de color morado, ahora bien les voy a dejar la página de coleccionables en la descripción con la que podrán predecir cada uno de estos eventos y elegir a qué evento de modo libre quieren participar. Muy importante, estar de principio a fin dentro del evento ya que solamente si entramos y no salimos rápidamente no nos va a contar el desafío. Halcones desplumados, la verdad que los halcones nos pueden salir en absolutamente todo el mapa, así que venga, en este caso yo les recomiendo que lo hagan por armadillo y tumblr ya que por esa zona tenemos bastantes spawn constantes de este pequeño animalito. Todo el mapa funciona, los únicos requisitos es que sea totalmente de día y que no esté lloviendo, pero ahorita les voy a mostrar un spawn 100% seguro. Misiones del empleado de la estación del tren, en este caso está súper sencillo, ya como bien lo sabemos hay bastantes empleados del tren donde se encuentran los carteros, así que bueno, simplemente tendríamos que completar una de estas misiones para que nos dé el oro y la experiencia correspondiente. Vamos con los desafíos. Venga chicos, vamos a empezar con los desafíos diarios del día de hoy, en este caso me encuentro justamente en el rancho Emerald Ranch y bueno, en esta zona vamos a encontrar bastantes animales de granja. Lo que les decía que hay animales que no se pueden desplazar rápidamente y pues sería más fácil el poderlos acuchillar de esta forma y bueno, ya queda completamente descripción de ustedes si lo quieren hacer directamente con animales de granja o bien con cualquier variante de animal que ustedes quieran. Ejemplo, aquí lo podríamos hacer directamente ya sea con gallos, gallinas, borregos que tenemos bastantes y bien lo que les decía de cargar animales totalmente distintos, en este caso me estoy refiriendo a los cadáveres. Ejemplo, yo no puedo cargar ese pollo las 6 veces que nos está requiriendo para hacer el desafío porque eso ya lo quitaron, tendríamos que ser digamos todos pollos si queremos y cargarlos. Sí, pero tienen que ser cadáveres individuales totalmente distintos. Ejemplo, en este caso solamente me faltaría cargar un animal más para hacer esta clase de desafío. Y vean, lo que les mencionaba de que aquí podemos encontrar pues tanto toros, bueyes, vacas, también podemos encontrar ovejas. Ejemplo, aquí hay un buen de ovejitas, vamos a platicar con ellas. En este caso sí vamos a necesitar un poquito algo más fuerte, ejemplo esta variante. Y desafío completado, 0.10 y 200 de experiencia. Ejemplo, yo lo estoy haciendo aquí simplemente por el gusto. No me vas a dejar salir, sí me vas a dejar salir, perfecto. Y con este también me estaría dando el 0.10 y los 200 de experiencia ya que hemos cargado 5 cadáveres totalmente distintos. ¿Ven? Desafío completado. Y bueno, si en este caso lo quieren hacer justamente aquí en Emerald Ranch, les recomendaría que pasen directamente con el perista a adquirir estos cuchillos y tomo hold. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente desafío. Venga chicos, vamos con el siguiente desafío. En este caso tendríamos que cazar halcones o ratoneros. Cualquiera de estas dos variantes nos va a funcionar ya que ambas son el mismo, chicos. Yo les recomendaría que directamente lo hagan en la zona de Niosic. Ya que bueno, cerca de Armadillo y Tumblr vamos a encontrar pues tanto en los Cactus como viene a ser en todos los postes, grutas y tierras. Pues bastantes ratoneros, halcones y cóndors. Así que bueno, en este caso aquí tenemos uno, chicos. Son súper fáciles de localizar. Solamente se requieren dos cosas para poderlos localizar. Que sea totalmente de día y que no esté lloviendo. Así que venga, vamos a subir a esta zona si es que se puede. Si no, ya directamente la regamos. No, la verdad es que si se puede simplemente un poquito de paciencia. Vean, vamos a hacer un poquito de parkour ahora. Solamente por no haberlo espantado de manera correcta. Ahí está. Y vamos hasta acá. Ahora bien, aparte de esta zona, chicos. Todas estas roquitas vamos a encontrar bastantes. Hay un spawn súper constante cerca de unas pequeñas grutas que siempre estoy utilizando. Si alguien me sigue desde hace mucho tiempo se dará cuenta que siempre les marco esta pequeña zona. Ahora bien, en esta ubicación vamos a tener sobre todo estas rocas y estas. Y esta y esta. Estos son spawn constantes ratoneros o halcones. Ratoneros o halcones. Los cóndors es el ave más grande del juego. La van a encontrar siempre sobrevolando. Pero los ratoneros y los halcones siempre van a estar en las rocas o sobrevolando. Es un ave de término medio, es en cuestión de tamaño. Así que venga, mapa en global. Y vamos a ir viendo. Les recuerdo que lo pueden encontrar en absolutamente todo el mapa. Solamente se requiere que no esté lloviendo y que sea totalmente de día. Ya me dio el 0.10 y los 200 de experiencia. Así que creo que ya estarían todos los desafíos diarios. Ah, nos faltan las bebidas. Pues vamos allá. Venga chicos, vamos a terminar los desafíos diarios del día de hoy. En este caso vamos a tomar algunas bebidas en cualquiera de las cantinas. Ya que vamos a andar aquí por armadillo, pues simplemente lo voy a hacer aquí. No es necesario que tomen las bebidas, simplemente pedirlas. Ejemplo. La vamos a soltar si quieren. Cuestan 50 centavos. En este caso, la zona más cara para hacer este desafío viene a ser Saint Denis. Y aquí tienen un valor de un dólar cada una de ellas. Y son un poquitín tacaños. Así que venga, mientras estoy haciendo esto, les quiero recordar que en la descripción del video van a estar mis redes sociales. Como es Facebook, Instagram, canal de Twitch, página de coleccionales, enlace a canal de Discord y canal secundario. El cual lo pueden encontrar como Polupi. Y les agradecería bastante su apoyo dentro de este canal. Ahora bien chicos, he subido todos los desafíos diarios al día de hoy. Que existen también cualquier guía importante de acuerdo con Red Dead Online. Ya se encuentra en el canal. Solamente es necesario que escriban su duda. Y al finalizar, NaraQ13. Eso de arriba es un cóndor. La verdad que por aquí van a encontrar bastantes. Los ratoneros y halcones se encuentran más en la roca chicos. Pero el día está bonito para encontrarlos. Así que venga, espero les guste el video. Y suerte.